Es veneno la parrima de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Y bien borrado los paquetes van ¡Al pendiente no puedo fallar! Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Y me levanto un baño y luego me pongo a volcar Y es veneno la parrima de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Y bien borrado los paquetes van ¡Al pendiente no puedo fallar! Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Y aquí el papelito viene y va La morita bien loca se va Disfrutemos este bien o mal De esta vida no me voy a quedar ¡Seguitos en la lucha! ¡Ahhh! ¡Y vino con las valencianas! ¡Corridos de la tercera jornada! ¡Las camisas se despeñaban! ¡Y cuando se le da leve! ¡Se congando, volando y a cantar! ¡Y aquí nunca nos vamos a jajar! ¡Para qué vamos a voltear patrán! ¡No hay pedo, yo le voy a parar! ¡Y bien porrado los paquetes van! ¡No hay que tiente, no puedo fallar! ¡Siempre estoy listo para cruzar! ¡Bandos ruedas y también cristal! ¡Y bien porrado los paquetes van! ¡No hay que tiente, no puedo fallar! ¡Siempre estoy listo para cruzar! ¡Bandos ruedas y también cristal! ¡Corridos de la Tierra! ¡No hay que tiente, no puedo fallar! ¡Ahhh! ¡Jedida! ¡Y ¡Bandos ruedas y también sonidos de la pose! ¡Corridos de la Tierra! ¡Para qué tiente, no puedo fallar! ¡Corridos de la Tierra! ¡Ey, lo más lejos de la Tierra! ¡Ey, lo más lejos de la Tierra! ¡Ahhh! Te levanto un baño y luego me pongo a formar Que es veneno de acá arriba de muy buena carina Los teléfonos no paran nunca de soltar ¡Los fuertes a la volta! ¡Los fuertes a la volta! ¡Los fuertes a la volta que te querés dar! ¡Los fuertes a la volta que te querés dar! ¡No hay gente que no puedo fallar! ¡Siempre estoy listo para cruzar! ¡Por tu ruedas y tanquesis va! ¡Los fuertes a la volta! 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 Apágame la luce viejo Para hacer esta canción Más amena y más bonita Les voy a pedir a todos que prendan la luz de ese celular Y que se la dediquen a aquel O aquella que anda con usted Porque si no anda con usted Pues toca recordarla por las noches Pero que la cansan con todos Que estén un saldito de las mujeres Que se la dediquen a aquel chaval en todos Que la rosa que carcune sobre todo Las cabanas de la canta donde te escondí en el centro Arriba Sanamanda Que la edición no le incompo joya loró Que se la dediquen a aquel chaval en el centro de ellos todos Y que se la dediquen a aquel chaval en el centro de ellos Y que se la dediquen a aquel chaval en el centro de ellos Como tú baila en la mano ¡Gracias! 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 Bueno, quiero escuchar esta última canción y quiero que la tenan todos. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! De todo ya pasé. ¡Claro que levantaría los 맞아요 los dos o tres! No soy el mismo que ayer, Mercedes, AFP La gente se está creando que un día son bien Todo ya se lo compré Muy bueno para las cuentas Todo junto a la libertad Hay que ver esta negra Nadie se pase de verla Una corrida de fuerza Nadie se pase de verla Y todo ya se va a hacer Claro que levantaré No soy el mismo que ayer, Mercedes, AFP La gente se está creando que un día son bien Todo ya se lo compré Muy bueno para las cuentas Todo junto a la libertad Hay que ver esta negra Márcase, puertas, de desliza Que juegas por el caba y de buena No te lo inventas, de возвs Y de la razón no te suena Pero yo soy un correcta ¡Gracias! 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 ¡Gracias, viejo! ¡Arriba San Amato! ¡Muchas gracias! ¡clesiilities! ¡Otra, otra! ¡Otra! 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 Me levanto un baño y luego me pongo a cargar Es veneno la parrima de muy buena calidad Los teléfonos no paran ni nadie sonar Si llegas a algunas premitas porque quien te quiere más Sonido conmigo Los cinco más buenos a todos ¡Otra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Música 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 Gracias.